Vamos a hablar ahora de la apelación del fiscal Policita sobre la denuncia de Nisman, la que hizo lugar en las últimas horas el juez Rafecas. Así es, y recordemos que lo que hizo el fiscal Policita fue apelar la decisión que había tomado Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman. Será entonces ahora la sala primera, porque ya se sorteó de la Cámara Federal, quien tenga que decidir sobre esta apelación de Policita. Vamos a compartir las definiciones que brindó Policita, las explicaciones por qué tomó esta decisión de apelarla en un audio, en una entrevista que brindó esta mañana en Radio Vorterix. ¿Usted está convencido que esta denuncia la redactó Nisman? Pero no es que esté convencido, a ver, no es una cuestión íntima, de íntima convicción. Ahí está la diferencia. Yo no opino por íntimas convicciones en relación a esto, si no me cayó la boca. Yo pregunté, yo averigüé, y además conozco al doctor Nisman y sé cómo escribe, pero independientemente de eso, que también sería una valoración muy subjetiva, vamos a lo objetivo. Yo pregunté, ¿esto lo hizo el doctor Nisman? Era lo básico. Hablé con su grupo de trabajo, y sé quién la elaboró, quién escribió, pero esto es una conversación que yo tengo con ellos, porque ellos van a empezar a colaborar conmigo. Y acá quiero hacer una aclaración. La Procuración General de la Nación me dio todo el apoyo, y la gente que colaboró con el doctor Nisman, en esta parte del trabajo AMIA, va a trabajar conmigo si la causa se abre. Con lo cual sé quién escribió y qué escribió cada cosa, y por qué la escribieron. Doctor, dijo al pasar que se siente respaldado por la Procuradora. Sí, sí, yo tengo que ser franco en todo esto, porque también se habla mucho de esto. Y cuando yo le pedí la reunión, ella dijo que tenía un compromiso absoluto con la causa, y que lo que pidiera le iba a tener. Y le digo más, ayer antes de firmarlo, vinieron los tres fiscales agregados de la unidad AMIA a ponerse a disposición lo que necesitara, y bueno, cuánta gente iba a precisar. La verdad que lo que le dije, hasta que no se abra la causa, me asignaron el personal que tenía el doctor Nisman, pero bueno, ahora, ante esta situación de que la causa todavía no está abierta, dije, bueno, van a trabajar, pero si la Cámara resolvió cerrarla, vuelven a quedar en la unidad AMIA, y si no, no. Esto es, tengo apoyo. Hoy puedo decir eso. Si algún día no lo tengo y lo tengo que decir, lo diré, no tengo ningún tipo de problema. Es mentir, o Romina algo ha hablado conmigo, y sabe cómo, con la gente que trabaja acá, yo no me guardo nada. Si tengo que decirlo, lo digo, si no tengo que decirlo, no lo digo, pero en general digo todo lo que pienso. Estamos con Emilio Ruchansky y le vamos a preguntar en qué se basa esta apelación que presenta Policita. Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustina? Bueno, tiene muchos puntos esta apelación y todos referidos al fallo de Rafecas. Primero, dice que Rafecas actuó de una forma anticipada y prematura al querer cerrar esta investigación. Hay una cuestión muy básica. Si Rafecas toma medidas, está abriendo la investigación. ¿Qué hace Rafecas? Recibir informes, pero no tomar medidas. ¿Qué había pedido Policita? Por ejemplo, que se desgraben todas las escuchas. Incluso las que hablan de los asados, del fútbol, de las amantes, etc. Escuchas que había descartado. La SIDE y Nisman también. Otro tema, la Comisión de la Verdad. Para Nisman la Comisión de la Verdad era el entramado central del encubrimiento. Bien, ¿qué dice Polichita? Bueno, Rafecas había dicho antes que no había delito porque no había ningún tipo de principio de ejecución. Polichita no está tan seguro de eso. Dice, bueno, hagamos más diligencias para ver si hubo principio de ejecución o no. Acá hay una cosa muy ridícula que hay que señalar de la apelación de Polichita. Primero viene la materialidad y después viene la subjetividad. Te paso a explicar. Primero tiene que haber un hecho delictivo. Después vemos si es con dolo, es decir, con intención, si es culposo, sin intención, etc. Quiere decir, si yo me reúno para asaltar un banco con mis amigos, me tomo un café y empiezo a hacer los primeros planes y me detiene la policía en ese momento, yo no cometí ningún delito porque no asalté nada. Ahora, si yo ya conseguí los planos de los bancos, si hay un principio de ejecución, etc. Bueno, en ese caso. Pero acá no habría nada de eso. Y queda muy claro en la denuncia de Rafeca, las circulares rojas. Sí. Acá viene una parte que es incluso un poco ridícula también porque está muy claro, en las circulares Rafecas mostró todos los reportajes que dio Noble del ex titular de Interpol, mostró los originales, los puso en inglés, en castellano, habló con el Wall Street Journal, habló con Página 12, Noble. Incluso hay comunicación interna que demuestra que Cancillería pide que en todo momento que se mantengan esas alertas rojas. Bueno, él desconfía. Sí, sin embargo, Policita lo que dice es que Noble en todo caso debería declarar. Claro, pero de nuevo, si Noble declara, se abre la investigación, que es lo que se está pidiendo acá, que acá no hay que investigar porque acá ni siquiera hay delito. Y además, hay una cosa muy ridícula, por tercera vez lo digo, ridícula, porque dice, bueno, a ver, está bien, es cierto, el juez es el que tiene que en todo caso pedir que se bajen esas alertas, por lo tanto no tiene nada que ver el gobierno. Pero Interpol puede suspenderlas o anularlas, pero eso lo puede hacer Interpol, no el gobierno argentino. Y además, lo dice Policita y lo deja claro en su apelación, por lo tanto, no tiene ninguna validez, pero él dice, no, igual hay que investigar más. Una cuestión macro para cerrar esto. Sí. Policita dice en la misma apelación que habría que investigar más para traer, transmitir a la sociedad, dice, un mensaje de que en las instancias judiciales intervinientes, en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles. Bien, eso que quiere decir que por la conmoción que causó esto en la sociedad hay que investigar. Pero esto no brinda igualdad ante la ley, porque si esto mismo lo hiciera un vecino, la denuncia se desestimaría. Entonces Nisman, y hay que decirlo, no es más que un vecino, somos todos iguales ante la ley. Y acá está el gasto judicial para una causa que se sabe de antemano, lo dejó muy claro Rafecas, no hay delito. Emilio, dos temas más importantes. Por un lado, a través del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Rafecas dio a conocer esos dos escritos que estaban en la caja fuerte de la Fiscalía, que había firmado hace muy poco, en diciembre, y enero el propio Nisman. Acá los tenemos. Son dos escritos que lo que hacen es plantear distintos escenarios. Un escenario era con memorándum, el otro escenario sin memorándum. En el escenario sin memorándum lo que se pide es que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe, como en el caso de Libia, como en el caso de Sudán, para presionar directamente a Irán y que Irán entregue a esos cinco sospechosos. Hay larguísimos tramos, esto ya lo dijo la Presidenta el domingo, evaluando que la gestión del gobierno ha sido muy buena, todo lo contrario a lo que decía la denuncia. Es cierto, en honor a la verdad, hay que decir que lo que dice Nisman es que se fue degradando el pedido argentino a partir de la negativa de Irán, que primero se ofertó un tercer país donde hacen un juicio, que después vino el memorándum, que para él, ese memorándum, ese constitucional... Lo dice al pasar, sí. Pero no dice que es un delito, lo que dice es que es una intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera exclusiva del Poder Judicial, algo inaceptable. De todas formas, lo más importante de esto, y yo creo que Rafecas por eso lo puso, lo publica, es despejar dudas. Sobre la existencia de estos documentos. Exactamente. Te quiero preguntar por el fiscal Moldes, es el fiscal antecámara Germán Moldes de la segunda instancia de la justicia y tiene antecedentes en la causa AMIA. Tiene antecedentes en la causa AMIA, tiene un antecedente judicial enorme, tiene un prontuario judicial enorme, no es un prontuario penal, pero judicialmente sí. Por su trabajo judicial, querés decir. Es la persona que le impidió, claro, a Nisman apelar la decisión que lo sacó a Korach, recuerdan, jefe de gabinete de Menem, si no me equivoco, lo sacó del medio de la causa de encubrimiento, o sea, Nisman mismo lo dijo, es la persona que también organizó esta marcha formalmente, en recuerdo de Nisman, informalmente una marcha opositora. Hay voces que ya dicen que se tendría que excusar. Incluso familiares del atentado. Sí, está siendo denunciado incluso por obstrucción. Pero recordemos que esta es una causa nueva, que no se sumó a la causa de encubrimiento del hijo, como quería Nisman, Nisman quería que esta causa de esta denuncia... Y el hijo lo desestimó. El hijo lo desestimó y se hizo una nueva. Entonces, en ese sentido, lo único que hay que tener cuidado y que es importante es que Moldes, hace poco, denunció a la procuradora del Tesoro por acercar material a Rafecas, diciendo que había sido peculado, que había usado fondos públicos para defender a la presidenta del Canciller. Cuando lo que se hizo fue entregar simplemente material. Este interés de Moldes, en que no haya más información, en que no se pueda brindar información estatal, información pública, que tiene que ser pública, realmente habla de una actitud de Moldes muy negacionista en el sentido de la actitud del gobierno y, en todo caso, de las responsabilidades que le pueda tener al gobierno. En ese sentido, tal vez él debería pensar en excusarse. Yo no creo que se excuse. Es evidente, le gusta figurar en las sombras. Pero también ha estado en la marcha y, de hecho, la ha llamado a esa marcha. Se la ha convocado también. Emilio, gracias.